Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chipi el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Que he estado probando un rato y la verdad es que son súper coñeros, son bastante graciosetes, no he probado muchos, porque como me parecían así que eran como muy divertidos, me he dicho pues vamos a probar más Entonces, por ejemplo, Battleship, o sea, Ship Battle No tengo ni para darles la idea de que me pudieron esto, pero vamos a intentar hacerlo bien, compañeros, me digamos para allá Y se dispara los tubos objetivos del otro equipo Pues vamos a ponerlo en primera persona porque no me han parado de una mierda Vamos a tirar, mira hay que dar a las dianas creo ¿Qué puntería más legendaria tengo, eh? Yo te tario, estoy soltidando, ay madre mía me han reventado el orto Madre mía que ruido mete esto, ¿no? Luego le bajaré el volumen porque no me entero de una mierda, todo va Siguiente, está recargando creo, toma ¿Y si le doy a los compañeros? A ver ¡Toma! Se va a vengar, se va a vengar Si veo un rayo láser hacia mí tengo que correr de aquí Cuidado compañera que te reviento la vida, madre mía se mete en delante ¡Chica! Que te llevas un misilazo, eh Que yo no reparo en gastos Total Ni que te pagara yo, ojo Vamos a, ojo ¡Ojo! ¡Nos han reventado el barquito! ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Qué hemos perdido, eh? ¿Qué es esto, tío? Una bombilla ¿Qué haces, compañero? Eso se puede hacer, ah... Mira, se encoge Vaya, vaya Ah, no, lo movemos Bueno, preparando el siguiente minijuego A ver qué nos depara la vida Vale, un suelo verde Esto que sí... Ay, qué coño ¡Bomba en la cabeza! Esto creo que tiene que ver algo como que tienes una bomba Y si la tienes que pasar a los demás Entiendo, eh Voy a jugar en tercera persona, creo Que claro, no se puede correr Eh, bomba en la cabeza ¡Random players will be giving a bomba! Vale, al jugador random tendrán una bomba en la cabeza Si les tocas No me ha dado tiempo a seguir leyendo Pero como que me imagino que morirás Y tal Mira, mira, mira ¡Bum! Vale, vale O sea, si tengo una bomba en la cabeza ¿Por qué te haces globos? Pamela Dreamer Mira, ahí hay otro con una bomba Creo que el de la bomba tiene que pasársela efectivamente Haciéndole click o algo O seguramente con el uno o algo Mira, ha muerto solo Entonces, tampoco es bueno estar muy alejados de la gente Porque, mira, ahora tengo yo la bola en la cabeza Se le ha pasado ¡Perra del infierno! He de decir a mi favor Que corres mucho con la bola Y muy poco sin ella Con lo cual es complicado Librarte de la pelota ¡Pum! ¡Pum! Eh, hoy, 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 hoy Madre mía Madre mía, los saltos de salida Madre mía Salta otra vez ¡Pum! Madre mía, tío Soy un atleta profesional Madre mía, ¿cómo salto? ¡Voltereta! Invertida para atrás Venga, haz algo, muñeca Ahora no hace nada A ver, una mierda, tía Ahora no sabes ni saltar en la cama elástica ¡Vamos allá! Practicar el tiro Supongo que será esto, ¿no? No sé con qué ¿Con qué tendremos que practicar? ¿Te imaginas que nos da un lanzacerdos o algo? Vale, primera persona No veo ¿Qué tengo? ¿Balas infinitas o qué? Pero por qué ¿Por qué no puedo dispararla eso? Vaya, vaya Es complicado Porque me da la sensación De que hago clink, clink Y no debería nada Mira, es que le estoy dando a eso ¡Sácate del medio! ¡Ninia! Me da la sensación De que no estoy disparando Pero me llevo 10 en realidad O así Igual tiene un tiempo de recarga O algo raro Le estoy dando izquierda y derecha Porque no sé con cuál se dispara Sinceramente, os lo digo 11 llevo, ¿eh? Mal, mal, vamos Vamos, mal Estará 12 Venga, 12 Vamos a volver a sacar la pistola Yo qué sé, tío Es que esto os da más puntos o algo ¡Que no le doy! 13, a ese le he dado Qué ruido de armas, de verdad Qué cansinos sois, compañeros ¿Cómo a ese le he dado? Yo creo que cae como un tiempo, ¿sabes? Game over Game over Game over Pero la gente sigue disparando ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo he quedado? Explícame cómo he quedado ¡Segunda! No de saltos No de saltos Tenéis que haber quedado primera O sea He ganado No he muerto ¿Qué votamos? ¿Qué votamos? ¿Qué votamos? ¿Qué votamos? ¡Esta! Este mola Esto lo probé antes Y son unas puñeteras risas A ver si la gente lo vota más Tres votos Va ganando el de arriba, ¿eh? El del medio que se decida Porque tú no vas a ganar O sea, está en el de arriba y abajo Era un mierda Se ha ganado el de arriba Bueno Otro día jugaremos al de las mesas Ya veréis qué divertido Este no tengo ni idea de qué va Por eso no lo quería, básicamente ¡Ay, madre mía! ¡Que van a sobrevivir aviones! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que me va a follar los aviones! ¡Por favor, señor! ¡Tiran bombas también! ¿Hacen algo? ¡Madre mía! ¡Ha muerto gente ya! ¡Ha muerto gente docente! ¿Pero por qué los matáis avioncitos? ¿De dónde sois? ¿De dónde venís? ¿Por qué tiráis bombas? ¡Ay, Dios! No, voy a morir Voy a morir joven Y no me apetece, tío Porque tengo todavía muchas cosas Que hacer por adelante en la vida ¿Sabes? Y a lo mejor quedo segunda Y no me entero de nada O como antes Yo qué sé, no sé Mira, esa avión me tiene enfilada Seguro Tiene ganas de matarme ¡Uy, tiene ganas de asesino! ¡Uy, pues ha tirado para abajo! He escuchado a alguien hacer ¡Uy, del palo me he muerto! ¡Madre mía! Se han cargado una casa ¡Ay, joder! ¡Esa bomba! ¡Y esa casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren el zigzag! ¡Van para allá! ¡Para esa esquina! ¡¿Por qué?! ¿Lo habéis visto, no? Venía por mí Dios mío Me da la sensación De que hasta yo con la cabeza Estoy mirando para arriba Pensé que los aviones Iban a estrellarse contra mí Pero no, voy a estar allí Voy a dejar de mirar al techo ¡What the fuck! Ah, vale Estaba fuera del mapa Estaba flipa ¡Aaah! ¡Dios! ¡Que vienen a por mí todos! ¿Sólo quedo yo? Voy a correr en círculos O algo No sé qué A ver, ganar no he ganado Pero sí, eso he muerto la última, ¿no? Claro, no he ganado Ha sido un poco de tensión ¡Primero! ¡Que magia, chaval! ¡Vámonos! Se me da bien escapar de bombas Por lo visto ¡Votemos, hermanos! No sé Lluvia ácida Escudos de esferas No sé, tío ¿Qué votar? Voy a votar Bueno, todo el mundo quiere la ría Yo no voy a ser menos, tío Se ve que el de las escudos esferas Este mola mucho Porque la ha votado todo Dios No sé de qué va Así que vamos a tener que probarlo ¡Shield es escudo! Y esfera es esfera O sea, esferas Escudos Esfericos No tengo ni idea Consigue un orbe de escudo Antes de que la lava te reviente la vida Vale, tengo un orbe Tengo un orbe Como se puede comprobar Y la lava La lava sube La lava sube Vale, vale Me voy a poner este mini juego, ¿eh? Ah, tengo un orbe Tengo un orbe No me matas No me matas No me matas No me matas Ahora mi orbe desaparece ¿O qué pasa? Esa es una pregunta importante Orbes Mira un orbe Me la ha robado el orbe Pues me cojo este orbe Vale, vale Me imagino que la velocidad Irá aumentando Eh, con el tiempo Y con las rondas ¿Qué puedo quedar quieta? Mira, te estoy llenando una rata La rata no se te quema Ahí va Llámame loca Pero creo que hay orbes justas Porque este Es que estoy girando la cabeza Y no veo orbes Ahí va, Dios No No, no Uy ¿Y si no te dejo pasar? ¿Con mi orbe? ¡Oh, rubia! Es que es mi copilota de pelo He ganado He ganado esta ronda A ver las siguientes Compañero Dame un orbe cerquita Porque siempre tengo Muy mala suertita Vaya mierda de vida Compañero Me llevo esta orbe Vas a morir Te has quedado súper lejos Vale Vamos a hacer A partir de ahora El truco del centro ¿Por qué? Porque del centro A cualquier lado del mapa La distancia es más corta Dices tú No salas Estás en la esquina Estás en la esquina Sí, correcto Pero puedes salir en aquella esquina Puedes salir en aquella Y de aquí A más distancia Que de aquí Y de aquí ¿Entendré? Bueno, sí, boludo Que pibe Te quemaste el orto Vale Ojo Que te la cojo Que me he quedado Aquí hay una Pum Shakalaka Pum Shakalaka Peli roja O pelo rosa Pum Shakalaka No he estado atenta No voy a ganar Este minijuego Pero por lo menos Voy a quedar Pues entre los 6 O 7 primeros Que dices Que unos consuelos Bueno, para mí Sí Es la primera vez Vale Orbe Que te quiero Orbe Ven pa' aquí Pa' mí Orro Dios Te quedaste sin pelotita Venite Si aquí en realidad Entramos dos No sé por qué no He ganado Se ha acabado el 10 pins He ganado He quedado qué ¿Por qué quinta? Si aquí hemos ganado todos ¿Por qué? Si hay uno que se llama yo Y eso va después ¿Eh? ¿Por qué? La Y va después de la S ¿Por qué he quedado quinta? ¿Eh? ¿Eh? Sara, soy Sub Hola Naran Naran Intro ¿Qué pasa, tío? Que gente más maja Me encuentro jugando por Robles De verdad Es maravilloso Este minijuego Se llama Simon Dice Y a mí lo que diga Simon Me atrae un poco al Cairo Pero bueno A ver Simon Dice Marrón, purple, pink Go Go que ¿A dónde tengo que go? ¿Dónde pone el color? Go on blue Go on blue Blue, blue Pero que me estorba la gente ¡Hostia! ¿Que no? ¿Que es el blue el que se cae? Go on purple Pero go No entiendo nada Go O no go Go y se rompe Go on blue Se rompe el blue Go on purple Y no se rompe No entiendo una mierda Otro Votemos Yo voy a votar el dodgeball Porque me mola Aunque aquí hay uno de unos pavos Que no No sé de qué va Pero a mí me mola el dodgeball Me gustaría que ganara dodgeball Creo que va a ganar dodgeball Es como No sé Aquí en España se le llama el brillé de toda la vida ¿Sabes? Una pelota y tienes que darnos del otro equipo A ver No es que se me dé súper bien ¿Vale? Lo jugué antes y es por eso Porque me pareció divertido Dije yo Joder Aparte hay un juego en Steam Que es de este rollo de dodgeball Y me mola tío Vamos a intentar hacerlo bien Va Vamos a intentar quedar entre los Cinco primeros Somos el equipo azul Vamos a ponernos No puedo poner en primera Pues me ha reventado la primera O sea Y así Y así Y hasta aquí podemos leer O sea No había empezado Y yo me había matado Esto no es ser Bala buena Esto es mala suerte Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y que le deis muchos likes así Y nos vemos pronto Hasta luego Se ve que el dodgeball No Profesionalmente al menos No me voy a poder dedicar a él Es una lástima Me hubiera gustado Enfocar mi carrera hacia él Pero no se me da bien Y un saludo Nada al intro Que es un sub Y es muy majo Hasta luego